Buenos días a todos. Estamos aquí en el Parque Natural del Xures, en Ourense, y nos hemos desplazado a esta zona para realizar una ruta muy poco conocida, la ruta de las Chibanas. Las Chibanas eran los antiguos refugios de pastores, que usaban los pastores que había en esta zona, en el Xures. Y aquí estamos en estos momentos saliendo de la población de Sampaio, aquí con Luis y con Germán. Aquí saliendo del pueblo. Y Portugal al fondo. Efectivamente, estamos muy cerquita de Portugal. Y aquí comenzando esta ruta, vamos a ver lo que nos depara la mañana. Seguimos aquí en esta ruta de las Chibanas, vamos a pasar aquí por una especie de puente para cruzar este arroyo. Y estamos comenzando aquí poco a poco a ascender por el valle, un valle muy montañoso. Hemos pasado aquí un área recreativa y comenzamos el ascenso, aquí ya por un sendero típico de montaña. Y poco a poco vamos a ir ascendiendo, yo creo que hasta los, no sé, quizá los 1.100 metros o los 1.200 metros. Continuamos ascendiendo por esta ruta, un sendero un poco difuminado, con abundante matorral. Y aquí vamos Luis, Germán y yo ascendiendo. Estamos ya a casi 800 metros de altitud. Estamos en una zona bastante montañosa, llena de bolos graníticos. El día, bueno, no está así así, pero bueno, se va manteniendo. Y aquí continuamos. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo lo veis? Por ahora bien, ¿no? Bueno, vamos a seguir aquí entre estas peñas, por estos senderos. Aquí continuamos esta ruta, estamos en un punto panorámico, como veis. La Sierra de Oixurés, aquí en estado puro. Toda llena de penedos, piedras por todos lados. La verdad, una zona espectacular. Y recorriendo una antigua ruta de pastores, como es la Ruta de Aschivanas. Vamos a continuar. Estamos llegando ya a la primera Chivana de esta Ruta de las Chivanas. Recordamos que eran los antiguos chozos de los pastores que habitaban estas tierras de Xurés. Aquí la tenemos ya, construida totalmente de piedra. Unos refugios, la verdad, muy interesantes. ¡Uf! ¡Dios mío! Un agujerito, mira, diminuto. Pero oye, eso guardaba el calor. Fíjate, mira que... ¡Jolín! Para meterse ahí. Continuamos aquí en esta Ruta de las Chivanas. Aquí por un sendero totalmente metidos entre la vegetación. Nos tapa prácticamente todo. Un sendero muy pequeño. Y aquí, por zona de monte, seguimos progresando. Yo creo que vamos a intentar llegar a una especie de collado que vemos ahí delante. Se ve... Se ve... Y vamos a continuar.